Me gusta las chicas como tú, sencilla, bonita y natural Me gusta tu forma de mirar, que con ella pareces hablar Quisiera tenerte junto a mí, poder tus manos apretar Quisiera contigo ser feliz, y amarte y amarte una vez más Contezas y mil cosas más, quisiera contigo No me hagas esperar, y vete conmigo Quisiera besarte sin cesar, hasta que me digas ya no más Y probar el zumo de tu piel, tan dulce como la misma miel Quisiera contigo caminar, maravilloso atardecer Y a las montañas recorrer, y amarte y amarte una vez más Esas y mil cosas más, quisiera contigo No me hagas esperar, y vete conmigo mi vida Quisiera contigo, vivir el amor más bonito que nadie ha vivido Quisiera contigo, formar un hogar para siempre precioso cariño Quisiera contigo, acariciarte y en un estado difundirnos Quisiera contigo, estar para siempre a tu lado, juntito, juntito Quisiera contigo, alasarte, mimarte, tenerte y besarte Quisiera contigo, ay que sabroso A mover los huesos Quisiera contigo, cantar en tus brazos como si fuera un niño Quisiera contigo, oye donde grita que lo que quiero es cariño Quisiera contigo, caminar en lindos lugares como te he prometido Quisiera contigo, para abrazarte, para besarte y para hablarte al oído Quisiera contigo, quisiera ser dueño de tu amor Quisiera contigo, quisiera contigo, el único esclavo de tu corazón Sencilla, bonita y natural Me gustan las chicas como tú Con tus ojos preciosos y tu cuerpo angelical Me gustan las chicas como tú Tu sonrisa y tu lindo caminar Me gustan las chicas como tú Con cosas que me enloquecen y me ponen a temular Me gustan las chicas como tú Eres una obra de arte para admirar Me gustan las chicas como tú Me gustan las chicas como tú Sencilla, bonita y natural ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.